El EduPunk es un movimiento, una tendencia que vincula dos términos que aparentemente son contradictorios, que es educación y punk. Es un movimiento, digamos, bastante anárquico, como el nombre lo indica, que hace referencia a nuevas prácticas educativas dentro y fuera de la universidad. La educación, todo el mundo sabe lo que es, tiene que ver con la transmisión de conocimientos, de información, de saberes, también con la producción de ellos. Y el punk es un movimiento ligado a un conjunto de rock inglés de los años 70, se llama Sex Pistols. Es un fenómeno que hace referencia a nuevas formas de llevar adelante relaciones entre alumnos y docentes, en ámbitos que puede ser la universidad, pero no necesariamente la universidad. La conjunción de esos dos términos, EduPunk hace referencia a experiencias disruptivas en el campo educativo. Uno de los elementos interesantes de este movimiento es hacer un uso de la tecnología, pero no un uso, digamos, preconfeccionado. Apunta mucho al hágalo usted mismo. Es un enfoque, es algo que tiene que ver más que con las aptitudes. Lo que se trata de cambiar es la aptitud del docente para transmitir, o para referenciar, o para escuchar, con buena voluntad. Y nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, de cambio de actitudes. Un cambio de la actitud del docente, un cambio de la actitud del alumno. Hay instituciones que no les caen tan bien estas cosas, otras que no lo entienden, entonces lo dejan hacer, ¿no? Que yo creo que un poco lo que pasó en esta universidad en Buenos Aires, ven que hay un grupo que está en efervescencia, que hacen cosas, pero no lo terminan de entender y tampoco lo terminan, no lo reprimen ni nada, digamos, un poco que pasan de eso. Una de las críticas que nos hacen mucho en Buenos Aires cuando avanzamos en esto es que en nuestras clases hay poco para tomar apuntes, se van con pocos apuntes, ¿no? Se van con pocas ideas. Y nosotros contestamos que si quieren ideas que las vayan a buscar en la Wikipedia, ¿viste? Que vayan a buscar en Internet o que se comien en los libros de la biblioteca, porque está lleno de ideas ahí. Dejarle bastante libertad, mucha libertad sobre todo a los alumnos, para que produzcan cosas, vídeos, por ejemplo, y trabajar en grupos, discusiones. En las clases ellos tienen que pararse, nunca se para un alumno. En las clases ellos tienen que pasar al frente y mirar a los compañeros, nunca hacen eso. En las clases ellos tienen que hablar y convencer. Y ellos jamás hicieron eso. Y todo se molesta. Una clase como la entendemos nosotros, un aula 2.0, es un centro activo, ¿no? De cuestionamiento, pero no de cuestionamiento de contenidos, sino de cuestionamiento de posturas, de posturas corporales. Y a lo mejor pasa como la música punk, que empezó siendo muy rebelde, muy de los barrios obreros de Londres, y después terminó institucionalizándose. Una crítica que se hace mucho es, ustedes son muy edupunk, pero al final imponen, porque no nos dejan elegir. Y les digo, sí, nosotros somos los docentes, en definitiva, ¿no? Conjuzados y académicos, y hace 40 años que estamos en esto. Entonces, no es un viva la pepa, no es que cada uno sea lo que sea la gana. Yo pienso que gran parte de la música que hoy escuchamos, música comercial, de los grandes grupos, nació ahí, ¿no? Nació ahí, o sea que, bueno, a lo mejor esto se termina institucionalizando y de acá a unos años, este tipo de práctica se vuelve bastante cotidiano, normal, ¿no? Si estamos haciendo esto porque hicimos siempre lo otro, y lo otro no funciona, no funcionaba, no funcionaba más. Entonces decidimos cambiar. Sí, sí, pero no nos dan opción, porque si nosotros queremos ir haciendo lo otro, bueno, si quieres hacer lo otro, darte la otra cátedra. Y no, pero lo queremos hacer acá. No, acá no se puede. Bueno, pero eso es autoritario. Y sí, nosotros somos democráticamente stalinistas.